...y le ven más lúdol a su equipo. Iván Uyich al fondo, Johnny Evans, Iván Uyich... ...y por el tercer que... ...vió de imagen de seguridad permanente. Este es para Rudy, y lo uso... ...y ahí está bien, me dio vuelta, su rodazo, el goleador. El más que está intentando ocupar el campeonato rival con Valencia, ...y aprobando Mirauge como iba y le reclamaba el pase del ecuatorial. Se despertó en Fumareca... ...su primera prueba... ...y él fue más saltado... ...media distancia, caminos cerrados... ...y una buena opción... ...todo usó mucho el campeonato rival... ...con confianza en Fumar... ...el tratado... ...y otra vez el tratado de pasar... ...más el Chelsea que... ...jugó mejor... ...el un cierre de la etapa... ...contro más... ...yo pudo ser... ...partida de mayor peligro, ¿no? ...14 remates al arco... ...no hubo tarjetas en el partido... ...10 faltas... ...lo que habla de cómo se juega en Inglaterra. Sí... ...o por lo menos cómo enfrentaron este primer tiempo... ...porque la verdad... ...ponemos la palabra jugar... ...ve... ...nos ha quedado en deuda... ...jugar un poco... ...luchar un poco... ...corrieron más... ...tienen que mejorar... ...una pausa... ...y regresamos para la Premier... ...no... 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 ...no...